Bueno, Mariam, se vivieron lindas escenas ayer porque más allá de los resultados fue una jornada democrática, mucha gente fue a votar contra lo que decían algunas encuestas, que iba a haber una abstención mayor y estas escenas que por ahí seguramente te encontraste de gente muy muy mayor que quiso ir a votar igual y fue aplaudida por la mesa algunas perlas que dejó como esta, el runner. Todos estuvimos hablando de él, dice la leyenda electoral que si uno va muy temprano o en algún momento en el que no hay autoridades de mesa, debe quedarse ahí. Y esto le pasó a este señor que dijo me levanto temprano, voy a entrenar y aprovecho y voto y no había nadie. Y ahí quedó este buen nombre, claro, la gente se sorprendía un poco porque lo veía ahí de zapas, estaba vestido para otra cosa y tuvo que cumplir con su deber cívico. Bien, se la bancó. Sí, vos que sos muy de ir temprano también, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sí, se la bancó, es la que le tocó. Y después, por supuesto, algunas perlas que dieron vueltas por todos lados y se viralizaron como este. Se llama El Bicho Jujeño, así se llama, es un influencer que se le ocurrió ir con este poncho y con esta cara de COVID, puedo decir así, cara de coronavirus, para votar vestido de COVID. Pudo hacerlo, se sacó la foto, se mataban de risa. La verdad que son muchas horas, así que todas las cosas, todos los momentos de un poquito de diversión lo agradece la gente que está ahí sentada, fiscales, presidentes de mesa y todo esto. Y después, por supuesto, el que apareció en Tigre, disfrazado de carpincho. Se sacaron fotos todo el mundo sacándose selfies con el hombre carpincho, el votante carpincho, pero a él le pidieron que se sacara la cara de la cabeza de carpincho para identificar. No, fue una, fue una impresionante la máscara. La verdad que estaba bien producido, ¿no? Porque además era todo como un traje, pero parece que tuvieron que chequear, ¿viste? Que la foto del documento coincidiera con... En cualquier momento los carpinchos arman un partido político. En cualquier momento, en cualquier momento. Por ahí le va mejor que a los políticos. Bueno, bárbaro.